Argentina se volvió un país donde tener una saludable vida sexual privada se convirtió en ser privado de tener una vida sexual saludable. Claro, esto es, las personas intervienen en lo privado de la sexualidad de las personas desde ejercicios de poder políticos, comunicacionales, empresariales y gremiales. Lógicamente, cuando vos en un país haces eso, como mensaje, lo que instalas son todas las violencias de todo el sistema psíquico porque de la sexualidad y de la salud sexual dependen muchas de las cuestiones psicológicas de todo ser humano y por ende de toda nación, de todo país y de todo pueblo. Entonces, como son identidades, estas actividades no es raro que despunten en violaciones masivas, en alteraciones y violencias y demás porque se está ejerciendo la violencia contra el derecho más íntimo que tiene un ser humano que es el derecho de vivir su sexualidad en paz con la mujer que desee, que no le impongan cuándo tiene que separarse o con quién tiene que juntarse o quienes investigan cuántos besos da, a qué hora y a cuál mujer se los da o con cuántas mujeres sale uno y demás. Es muy extraño. Por un lado eso, bastante interesante ya de por sí, que nadie toque ese tema de todas las personas que hablan de feminismo, nadie toca ese tema. Es un tema vital y si hubiera una verdadera feminista en defensa de esa cuestión yo hubiera molestado conmigo con coraje de investigar a qué me refiero, en vez de copracticarlo. Lo cual ya es todo un decir, ¿no? Digamos, tener coraje es revisar algunas cuestiones que hacen a la causa que genera el efecto que decanta en ese efecto puntual. Entonces, cuando hablamos de un país lleno de violencia contra las mujeres estamos omitiendo de que ese país está lleno de violencia contra los varones. Mirá qué error tan grave, ¿no? Y entonces cuando yo sigo mi ensayo acá explicando cuáles son las razones que generan esta sociedad tan enferma y pongo ejemplos muy claros y muy puntuales precisamente implica que yo estoy defendiendo el derecho de las mujeres pero también de los varones y lo hago desde un lugar mucho más honesto al parecer que varias de ellas y ni que hablar que varios de ellos. Interesante. Continuaremos en otro momento.